Un sándwich ¿Qué me querés decir? Pan de salvado, jamón crudo y rúcula Ya sé que sos vos ¿Qué? La rubia que me pidió amistad en Facebook ¿Qué? Ay mamá, por favor Mírate Se parece, qué linda es, ¿eh? Sos vos con una peluca Te acepté igual ¿Me chateas un poquito? No Fargo, el pan de hoy